La imparable evolución tecnológica y el desarrollo del mundo digital está multiplicando el número de conexiones de nuestros usuarios, incrementando exponencialmente el tráfico de datos que se cursa a través de nuestras redes. Para poder soportar los servicios y aplicaciones que esta nueva realidad nos demanda, así como las futuras redes 5G y sus posteriores evoluciones, hemos de transformar nuestra red dotándola de mayor flexibilidad, agilidad y escalabilidad. A través del programa Única, Telefónica es líder mundial en la implantación del nuevo concepto de Delco Cloud, virtualizando los elementos de red y automatizando las configuraciones para dotar a las redes de las capacidades necesarias para soportar los nuevos servicios y plataformas. Virtualizar la red consiste en separar el software del hardware, separar la funcionalidad y el control de la misma del equipo físico donde se ejecuta, lo cual logramos mediante dos tecnologías. NFV. Mediante la virtualización de las funciones de red, logramos que toda la funcionalidad resida en los programas que ejecutan las diferentes funciones, y no en las máquinas, de modo que un mismo equipo se puede utilizar para diferentes propósitos en función del software que se instale en el mismo. Así, es posible empaquetar cada funcionalidad de red en una o varias máquinas virtuales y decidir en cada momento en qué servidor va a ejecutarse y utilizar para ello hardware de propósito general. Esto es lo que se conoce como virtualización de funciones de red. Pero la virtualización por sí sola no es suficiente, ya que las redes de nueva generación requieren la distribución geográfica de las diferentes funciones de red para desplegarlas de manera automática y gestionada. Una de las funcionalidades claves de Única es que permite desplegar estas funciones de red en los puntos donde se demanden esas capacidades, acercando aquellos componentes que requieren alta velocidad o baja latencia a nuestros clientes y concentrando las componentes de control en datacenters centralizados. SDN. Dichas funciones de red tienen que estar conectadas para proporcionar los servicios con eficiencia y de manera automatizada. Única permite separar los planos de control de datos, lo que nos permite manejar la conectividad de varios nodos de forma centralizada y desplegar las conexiones necesarias sin que importe la tecnología subyacente, minimizando considerablemente los tiempos de despliegue y los problemas de configuración. Gracias a la virtualización, sobre una misma infraestructura se pueden implementar distintos nodos de red y es posible redistribuir capacidad cuando se necesite, optimizando tanto el escalado como la elasticidad de la red y mejorando notablemente el time to market. Parte de nuestra primera plataforma está dejando de ser física y se está claudificando, facilitando y mejorando el flujo de información y de gestión con el resto de plataformas. Esto nos ayuda a poner al cliente en el centro de nuestras decisiones y ofrecerle una verdadera experiencia digital en un entorno de digitalización extremo a extremo. Mediante la virtualización se rompen los hilos, se acelera el flujo de información y datos y se mejora la respuesta en tiempo real. Única ya está transformando la primera plataforma de Telefónica y sentando las bases de la red del futuro. Una red virtualizada en la que Telefónica está basando una de sus palancas de transformación, avanzando hacia una digitalización extremo a extremo y garantizando que nuestros clientes disponen siempre de una conectividad excelente.